Esta sería la millonaria cifra que cobró Alejandro Estrada por estar en La Casa de los Famosos. Natalí Humana ha sido blanco de críticas por su presunto amorío con Melfi, dejando de lado, al parecer, su matrimonio de 12 años con Estrada. Aunque el nombre del cucuteño desde hace un tiempo no resonaba en la esfera de la farándula, ahora quien da de que hablar es su esposa, Natalí Humana, concursante de La Casa de los Famosos Colombia, de RCN Televisión, y con quien lleva 12 años de matrimonio. Ante el supuesto nuevo amorío de Uñama, Estrada estaría próximo a entrar a La Casa y esta sería la cifra que cobró para estar en el programa. Aunque durante el programa, el actor decidió no revelar su decisión final, los televidentes están a la expectativa sobre el día en que Estrada visitará La Casa, y por ende, la reacción de Humana y Melfi en medio de su amorío. Recientemente, el programa de entretenimiento, Lo sé todo, reveló detalles con respecto a los requerimientos que habría puesto sobre la mesa Alejandro. Los presentadores Ariel Osorio y Alejandra Serge, confesaron que Alejandro Estrada estaba pidiendo 15 millones de pesos, por ser parte dos minutos de La Casa de los Famosos Colombia. El programa de entretenimiento aseguró, que el actor cumpliría con la misma dinámica que aquellos familiares que han entrado a la casa, es decir, sin revelar lo que sucede fuera y de paso, dedicarle unas palabras a sus respectivas parejas. Por su parte, Serge aseguró que esto no se trataría de una estrategia, ya que con las recientes acciones sobre todo de Nathalie, la serie de comentarios por parte de los televidentes han sido fuertes críticas para la actriz, que Alejandro Estrada quiera monetizar en ese momento, podríamos llamarlo su desgracia, porque es que nadie quisiera estar en los zapatos de él. Como dicen por ahí, amanecerá y veremos, agregó la presentadora de Lo sé todo. Por lo pronto, los televidentes esperan que la llegada del actor se dé el próximo domingo, último día en el que los famosos recibirían la visita de uno de sus familiares. ¿Y tú, qué piensas de las exigencias de Alejandro? Gracias por ver nuestro contenido. Suscríbete al canal y dale like.